El siguiente equipo de trabajo, que está a cargo del licenciado Horacio Duarte, va a organizar el Plan Inmediato para la Atención a Migrantes en Espera de Asilo en el Norte del país, porque se tienen que hacer varias gestiones y previsiones y no simplemente dejar que haya una población de migrantes esperando sus audiencias de asilo en el norte del país sin el respaldo a las autoridades locales y la participación de diferentes dependientes federales. Ahí hay que ver los respaldos de carácter social a las familias, que hoy en día tenemos un poco más de 10 mil, es el número. Si tenemos suerte en lo que estamos haciendo, pues ese número no crecerá desproporcionadamente, pero hay que prever su atención, hay que estar ahí. El siguiente equipo, Relaciones con Países de Centroamérica y de Ayuda Internacional, ¿a qué se refiere? La implementación de las acciones previstas en el Plan de Desarrollo Integral y la cooperación de los tres países con México. En pocas palabras, que sean solidarios como nosotros somos solidarios con ellos, porque la verdad es que es un problema común. Entonces, ya se presentó también ahí el plan inmediato de acción, de manera que estaremos desde hoy en el despliegue de la Guardia Nacional comprometido, se va a cumplir ese compromiso, así como los demás. Y también en el inicio de las operaciones de cada uno de los equipos que acabo de describir. Estas son las medidas que ha resuelto el señor presidente y todos estamos comprometidos para lograr este objetivo, dada la importancia que tiene para México. Ahora bien, quiero solamente subrayar algo. Me preguntaban, oiga, ¿pero qué todo esto que se está haciendo no es algo que nos está dictando Estados Unidos? Y yo les comentaba lo siguiente, Estados Unidos no es lo que quería esto, no era su plan principal, esto es una propuesta que nosotros pusimos sobre la mesa y tenemos un tiempo para llevarla a cabo y demostrar que puede funcionar todo esto junto. Sí lo quisiera yo aclarar para que no lo perdamos de vista. Si simplemente se tratara de que Estados Unidos determinó unas líneas y nosotros las tenemos que seguir, no habría habido negociación ni nada. Entonces, el propósito de todo esto es regular el flujo migratorio de acuerdo a nuestras leyes y a los compromisos que tenemos a nivel internacional y de acuerdo a los principios que tiene esta gobierno. Muchas gracias por su atención.